Muy bien, ya son las 11 de la mañana con 12 minutos y luego de estar con nuestro amigo, instructor de yoga, quedamos todos como relajados porque nos enseñó a respirar bien y todo. Ahora continuamos aprendiendo a esta hora con el profesor Cordero que ya está con nosotros. ¿Cómo está profesor? Muy buenos días aún. ¿Cómo le va? Hola Jessy, buenos días. Muy bien, gracias. Con este bonito día de invierno, imagínate que envidia para los sureños. Así es. Un sol esplendoroso. Y como siempre comenzamos con el profesor Cordero a revisar estas fotos de antaño de la ciudad de Iquique. Y ya vamos con la primera y escuchamos entonces con mucha atención al profesor. Bueno, esta es una publicidad que nos permite demostrar la importancia que tuvo la parte comercial en Iquique. Si sus ojitos le permiten leer ahí, dice depósito, aparadora de... Ya, y frente a la Plaza Prat, hoy donde está el banco Scotty Bank, ¿no es cierto? Scotty Bank, sí. Ahí aparece entonces Don Blas Cafarena, un apellido muy ilustre acá en Iquique. Llegados desde Italia, los Cafarena, se establecieron en Iquique, tanto con el otro hermano con una jabonería, él con aparador de zapatos y más que nada fábrica de medias y calcetines. Y luego entonces, producto de la crisis en Iquique, y además que a él le afectaron varios incendios, ¿de acuerdo? Que hemos hablado de incendios en Iquique, entonces fue víctima de incendios y él decide irse a Santiago y es hoy la gran empresa Cafarena que hay allí. Bueno, de esta familia Cafarena va a aparecer una de las más grandes, ilustres abogados que ha tenido Chile, digámoslo así, que es Doña Elena Cafarena Moriche, y quien además fue la que logró que la mujer tuviese derecho a votos, porque antes solamente los varones votaban. Entonces ella luchó, luchó hasta que obtuvo eso y es el gran mérito de una descendiente de Don Blas Cafarena. Y bueno, donde ellos vivieron, ahí afuera del Scotty Bank, hay un recuerdo, hay una placa en que indica que ahí vivió la familia Cafarena y especialmente Doña Elena Cafarena. Así que para las mujeres que no saben quién fue Doña Elena Cafarena, descendiente de esta familia, y obviamente su gran mérito es haber luchado, una abogada que estudió en el Liceo de Niñas de Iquique, y luego termina su humanidad en Santiago y se dedica a ser abogado. Y el otro dato conocido es que es la abuela de una periodista que se llama Pamela Giles. ¡Mire! Ese es un dato farandulero. Ya, para usted que es periodista, no siento, tiene... No, que usted es periodista, tiene una colega periodista, no siento, que es la nieta de la señora Elena Cafarena y bisnieta de Don Blas. Perfecto. Continuamos con la siguiente imagen, vamos a ver de inmediato. Vamos con la siguiente imagen, por favor. No se preocupen, es que lo que pasa es que ellos están conversando de su vida, por mientras sigamos hablando del depósito, no hay ningún problema. Mira, fíjate que... Mira, justamente venía a la sala y iba a decir que se fabrica tantas cosas en Iquique, que la Esperanza entonces era una fábrica de calzados. Así veo. Claro, obviamente, los calzados a medida, ya, esta, esta quedaba ubicada esta fábrica donde hoy está la capilla de la plaza Arica. Ya, ahí casi es de Arica, ya. Ahí entonces, no, de la plaza Arica, no de la plaza de Arica. Pucha, pero es que cuando me mencionan Arica me dan nostalgia. Mira, para darle un pequeño recuerdo a la Arica, le hicimos una placita ahí para formar hermandad. Ya. Bueno, eso indicaba entonces que la gran mayoría de los lugares ya de Iquique tenían diferentes tipos de fábricas por la lejanía, porque decían que Iquique en el fondo era una isla, una isla por la parte comercial, porque llegaba tan pocas cosas. Entonces, se dedican a tener aquí una gran cantidad de fábricas, tanto cigarrillos, licores, bebidas gaseosas, zapatos, incluso hasta billetes fabricados en Iquique. Ah, sí. Sí, ya vamos a contar historia. Ya. Bueno, seguimos con vista de nuestra ciudad y eso es para poder demostrar entonces cómo la ciudad ha ido cambiando y prácticamente esta vista nos recuerda ciertos sectores de la ciudad, de la ciudad bien movida, bien, ¿cómo podríamos decir?, con el movimiento que el mismo Pampino provocaba en Iquique. Ya, si nosotros mirábamos cuánta gente vivía en Iquique, no era mucho, pero toda esta gente que estaba, podríamos decir, ahora, ambulante, eso provocaba entonces que la ciudad se pudiese demostrar entonces con bastante visita y bastante posibilidad de trabajar. Vamos a... Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá, acá tenemos unas vacaciones, se aproximan las vacaciones de invierno. Sí. Las alumnas del liceo, de niña de Iquique, el antiguo liceo, el edificio que quedaba en calle Grumete volado, vienen saliendo de vacaciones y, mira, ordenadamente, eso lo quería demostrar yo, cómo antes el jolgorio no provocaba desorden, no provocaba desmanes, no hacían barricadas como ahora porque gana el equipo chileno, gane quien gane, ¿no es cierto? La celebración termina con un montón de daños, ¿no es cierto? Y, bueno, nosotros queríamos demostrar entonces que nuestra cultura ha ido en disminución precisamente porque hemos perdido el respeto por la libertad del otro. Así es. Mi libertad termina con donde empieza la libertad del otro, entonces ya mantengamos ese respeto. Ahí tenemos otra. Aquí tenemos una de las calles, podríamos decir, emblemáticas de Iquique, la calle Ernesto Riquelme, no sé si la ubica, ¿ya? Y esta zona más o menos, podríamos, para que la gente se ubique, está sacada desde la calle Vivar hacia el cerro, ¿ya? Y ahí está lo que hoy es, ya, estaría oculto, digámoslo así, la mutual de seguridad, ¿ya? Y las casas de enfrente, excepto que en una entre medio de ellas hay un edificio que es un lugar donde hacen exámenes de sangre, el resto para arriba sigue prácticamente casi igual, ¿ya? Entonces, vendría Barros Arana y arriba se alcanzaba a ver el regimiento, bueno, esa es la parte que cambió también, el regimiento ya no está y hay una población de edificios de departamento. Entonces, también en las calles a veces se mantiene, bueno, ahora está para inventar, sí, porque ahí tiene tierra y esas cositas negras que se ven en el camino son los tiestos de basura que saca la gente, ¿ya? Todavía no pasaba la recolección. Ya habían problemas. Esta calle también ha cambiado un poco, pero muy poco, ¿ya? Aquí estamos en la calle Ramírez, ¿se ubicó en la calle Ramírez? Para que se ubique donde está con salud, entonces estamos más o menos sacando desde afuera con salud la foto para allá. Perfecto. Ya, la esquina, ahí en la esquina hay un supermercado y sobre la esquina donde está nuestro recuadro, ¿alcanza a ver usted una construcción? Sí. Ya, ese es un mirador. Mira. Todavía está, ¿no es cierto? Es el mirador de las casas antiguas porque la función era que esa familia tenía relación con el puerto, por lo tanto el mirador era para ver qué barco el que venía, si era el barco de ellos, para contratar a la gente y ir a esperar el desembarque de la mercadería que venía. Por lo tanto, entonces, en muchas casas se mantuvo este mirador y este mirador ahí está y yo creo que ya debe tener aproximadamente unos 100 años. ¿Tanto tiempo? ¿Ya? Así que para que alguien lo vaya a ver, cuando va por la calle Ramírez, mire un poquito hacia la derecha y hacia arriba para que vea este mirador que está pintado de blanco. Perfecto, nos vamos a fijar entonces. Ahí tenemos otra foto. Bueno, aquí ha cambiado también poco. La esquina más alta, la esquina más oscura que tenemos en el recuadro aquí, hoy está Corona. Ya. Y para el frente... Estamos pasando publicidad gratis, ¿por qué? Claro, para el frente... Llega una gran tienda nomás. Es que para que la gente se ubique. Una gran farmacia, una gran tienda. Ya, al otro lado hubo una gran farmacia, ya no está. Estuvo Malagarriga, ya no está. Esas casas blancas corresponderían a lo que fue Malagarriga y al lado hay una que vende carne y sigamos por Vivar hacia el sur. Ya. Y entonces esta es una vista desde la Plaza Condel hacia el sur de Vivar. Perfecto. ¿Cierto? Y por eso digo, si ustedes lo observan, a lo mejor si usted mira la parte de abajo, puede que haya cambiado la fitina, ¿no es cierto? Por lo tanto, los escaparates. Pero si mira hacia el segundo piso, prácticamente se mantiene porque son casas antiguas de madera que las refaccionan para que estén más presentables de acuerdo a lo que se lleva ahora a la moda de los escaparates. Perfecto. Vamos a otra vista. Desde muy antiguo, Iquique tuvo problemas de agua. Ya. Por lo tanto, las aguas se sacaban de algunas aguadas, que en Iquique hay varias, pero eran medias alobres agua. Por lo tanto, el que quería beber agua de mejor calidad tenía que comprarla y esa agua la traían. O del río Loa o del río Pizagua. Ya. Por lo tanto, salían vendedores a las calles. Pero llegó un momento en que empezaron a traer el agua desde los manantiales de Chintahuay, del lado de Pica. Por lo tanto, esa agua tenía que almacenarse. Ya iban a venir, más o menos, en la época de los años 1880, la instalación de estos estanques, que todavía no tenemos, ocho estanques que son los que almacenan el agua de Iquique y lo distribuye. Bueno, esto era para demostrar que para llegar a los estanques se tenía que pasar por un arenal. Ahora acabo de pasar por los estanques y pasé por ahí al ladito, porque ahí hay edificios y está prácticamente la avenida La Tirana, que pasa por el mismo edificio. Y antes, se hacían verdaderas excursiones en los colegios, atravesar el arenal, porque ahí afuera de los estanques, como habían emanaciones de agüita, crecían cañaverales y crecían plantitas. Por lo tanto, era un lugar muy agradable de ir. ¿Ya? Muy agradable de ir. Entonces, para que la gente recuerde que esos estanques ya ahí tienen más de 100 años. Perfecto, profesor. Vamos a la otra vista. ¿Seguimos entonces con esa otra imagen? ¿La reconoce? Eh, no. Sigue igual. A pesar de que la primera parte aquí estuvo a punto de desaparecer, ¿ya? Por un incendio. Ahí estuvo el Ceremi de Economía también, la Cormudesi, el edificio ex-tribunales de justicia. Pasó entonces después, incluso paralelamente fue Intendencia, hasta 1910 aproximadamente. Y, bueno, después que ya los tribunales de justicia salieron de ahí, tuvieron otro edificio. Este edificio quedó, podríamos decir, vacante. Y la municipalidad lo toman como dato para instalar allí a la Cormudesi, la que administra la escuela y los consultorios. Y abajo, entonces, está el Museo Regional. Muy bien. Entonces, un edificio que es de 1892, producto de una revolución en Iquique. O sea, fue la revolución en Chile, pero vinieron a la pelear aquí. Ya, chilenos contra chilenos y una de las obras, entonces, del gobierno revolucionario de don Jorge Montt fue, precisamente, instalar en Iquique la Corte de Apelaciones y manda a construir este edificio que quedó como recuerdo de que Iquique fue, en un momento, la capital del país. Perfecto. Muy bien. Esto estaba, ya no está, en la parte trasera del Teatro Municipal. Hoy este lugar lo ocupa la Biblioteca Alonso de Ercilla, para que se ubique. Entonces, esto sería la calle Corostiaga, esquina de Aníbal Pinto. En este lugar, en esta foto, estaba lo que era parte de la municipalidad. Desde muy antiguo, la municipalidad no ha tenido un local propio para todas sus manifestaciones. Ya. Por lo tanto, entonces, en los altos del Teatro Municipal funcionaba la parte de la administración, en esta parte funcionaba la tesorería y en otro lugar funcionaba la parte de aseo, la policía de aseo, y estaba repartido. Entonces, en este, por eso es bueno recordar, y hay gente que no cree, entonces yo encontré la foto, tenía otra foto, pero esta la encontré con leyenda, porque estaba publicada en un libro. Entonces, dice abajo lo que es, porque decía, no, nunca la municipalidad estuvo en el Teatro Municipal, ni por ahí. ¿Cierto? La ubicaban en otros lugares, pero eso es para demostrar entonces que la historia está impresa en fotografía y la fotografía hay que saber apreciarla. Así es, y que el profe Cordero todos los días martes nos enseña, entonces, un poquito de esto. Muchas gracias, profesor, que tenga una excelente semana. Igualmente a usted, le agradezco, sigo siendo yo. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con Cecilia Flores, que ya es la presidenta del Consejo de Mara. Vamos a conversar un poquito acerca del machac mara que se vivió hace pocos días.